La ofrenda virtual del programa Vecinos agregó a un nuevo integrante, Benito Rivers, protagonizado por el actor Octavio Ocaña, fallecido el pasado viernes 30 de octubre a los 22 años de edad. En el altar donde se venera el recuerdo de los que ya no están, se observa la fotografía de Ocaña, junto a la de Polo Ortín, que interpretó a Don Roque, la de Yolanda Martínez, que encarnó a Doña Jovita, y la de Sammy Pérez, quien también tuvo participación. Hoy recordamos a los que ya no están, pero viven en nuestros corazones, se lee en la publicación de Instagram. En un video que compartió Lalo España, Octavio recordó que cuando era niño, era muy hiperactivo, lo que ocasionó que en una ocasión que estaba jugando fútbol en el foro, tirara una cámara, y las grabaciones se tuvieron que detener 4 horas. Para Octavio, Vecinos era una segunda familia, un proyecto en el que se sentía muy a gusto con sus compañeros. No tenían idea de cómo actuar, confesó Ocaña cuando le preguntaron cómo fue su primer día en la serie Vecinos.